Hola soy Robert y este es mi primer VIOBLOG Y el tema de hoy es... Honestidad Honestidad es esa pequeña cosa que nos enseñan que siempre tienes que usar Pero la verdad es que casi nunca los amo Ni siquiera son las mismas personas que te lo enseñan Y entonces es ahí cuando comienzan las complicaciones Ahora, a lo que yo me voy a venir a referir es A la honestidad a mi edad A la edad de los jóvenes Nosotros los jóvenes cuando nos dicen que tenemos que ser honestos Mayormente tendemos a hacer esto Wow, pero que gran nariz Eh, narizón Pero que nariz parece una escopeta Eh, nariz escopeta Pero que panza tan grande Pansón que haces Bueno al menos eso yo... Sigue hago Mentira Pero ya, que culpa tenemos nosotros Si... Si... Ellos nos dan el ejemplo Y... ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Está tu mamá? Ahora me fijo Es una gran moda de escadura en la nalga Ya, pero siendo honesto La tipica excusa de las madres Para que los hijos no mientan Que no te hubieran pedido Si hubieras dicho la verdad La primera vez La primera vez Pero bueno Algo que le venia a decir Era que nosotros los jóvenes Mentimos mayormente en colegio Sobre temas del colegio Estos son algunos ejemplos De lo que mentimos Cuando nos preguntan cosas del colegio La tarea Hijo hiciste tu tarea Y tu sorprendido Dices algo como esto Uy la tarea Me olvide Debo decir algo ingenioso Algo como... Siii Ingeniosidad Pero la verdad es que Ni siquiera sabias que tenias tarea Y la peor parte de eso Es que tenias que entrar al siguiente dia Que era lunes Y tu pensabas que seguias siendo viernes Estabas muy ocupado viendo videos Jugando videojuegos O saliendo de fiesta El examen Entonces despiertas una mañana muy feliz Y es ahi cuando tu madre te pregunta Si estudiaste para el examen Esta seria la dramatizacion Hijo estudiaste para tu examen Uy el examen Ahora que hago Que le digo Que le digo Que le digo Que le digo Que hago que hago como... Si Estudié Ah que bueno entonces que te vaya bien Hoy en el examen Hoy dia El examen era hoy dia Oh rayos que voy a hacer Si mami Entonces intentas llegar al colegio Estudiar Pero... El universo se encarga de que tu no puedes estudiar Y este seria el universo tratando de que tu no estudies Bueno estas en el pasillo queriendo estudiar Y se acerca un compañero Con... Buenas intenciones Ya pero oye Vamos a jugar pelota Estoy estudiando para el examen Ay nenita esta estudiando para el examen Esta estudiando para el examen Esta estudiando para el examen Y como nosotros somos cero voluntad Cuando estamos estudiando Haciendo tareas O algo que tiene que ver con el colegio Caemos en la tentacion La nenita esta estudiando La nenita esta estudiando La nenita esta estudiando Bueno ya Y todo eso para que lo hacemos Para poder salir con nuestro amigo de fiesta Para poder jugar video fuegos Para poder mirar la tele Para poder hacer lo que queramos Con la mayor libertad del mundo Pero esto se da un gran giro Cuando tu madre se da cuenta de que mentiste Esto no es bueno Y entonces Es ahí cuando decides decir la verdad Y te inventas un millón de excusas Algunas de estas son Mamá es que el profesor me odia Mamá te lo juro es que estas demasiado ocupado No mamá si nadie se dio para el examen Y se sacaron malas notas todos Bueno Y entre otras Y la tipica que usa tu mamá Son Que te va a quitar el telefono Que si tu amigo se tira de un puente Tu tambien Y etc, etc, etc Osea como Que si no te empacaran a Te vayas a ser la peor persona del mundo cuando mientes O no haces la tarea Esas son las madres Son tus madres Tienes que aceptarlas Aunque A veces Si te hacen enojar como con ganas De tirarte por la ventana Mamá por favor No me quites el celular Te prometo que la proxima vez voy a hacer mi tarea No te castigue por no hacer la tarea Te castigue por mentir Y entonces En el proximo examen Tu sacas buena nota O mala Intentas no mentir Y si te sacas mala nota Bueno Le dices la verdad Y terminas con esto Pendejo de **** Tienes que sacar mala nota Te iba a castigar Tienes que tener teléfono y todo No, 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 no Y luego la gran paliza que te dan Tu te sientes como Muy pendejo Y te sientes como esto Pregunta Sé que esto es un copiado Pero A mi me encanta ver Hola soy Germán Y la verdad Que me encantó eso de la pregunta Y la verdad Que si a él le molesta Yo dejo de hacer esa pregunta Y me busco algo más original Ahora sí Pregunta ¿Te gustaría ser famoso? ¿Por qué? Bueno Eso fue todo por esta semana Si les gustó Porfa Hagan clic en el botón Me gusta No tengan miedo de Hagan clic en me gusta Suscribanse Espero que les guste Un abrazo grande Para mis socias Ya saben quién es Para Germán Garmendia Un ídolo Adiós Adiós